Es esperar a que vuelva Hola Cucu Moing, moing Rex Yaco Yaco Hola bonito Busca Contamos las veces que salta Yaco Busca Busca Yaco Uy, toma Bravo Qué grande Una vez la insistencia Como consigue Qué grande Ahora está pensándolo, ¿ves? Mira el tonto, a ver Mira el tonto, a ver